Te doy mil gracias, por la exquisita fragancia de los lirios, por la sonrisa inspirante de los niños. Te doy mil gracias, te doy mil gracias, por esa paz que tú me das, mi gran amigo. Te doy mil gracias, porque a pesar de ofenderte me has amado, por perdonar día a día mis pecados. Te doy mil gracias, te doy mil gracias, porque yo habito al amparo de tu mano. Mi fe crecerá hasta ganar la estatura de montañas. Y tú me ayudarás, a caminar sin tropezar, hacia el mañana. Te doy mil gracias, porque tu ayuda me es posible a toda hora. Por la esperanza que vive en la aurora, te doy mil gracias, te doy mil gracias. Mi fe crecerá hasta ganar la estatura de montañas. Y tú me ayudarás, y tú me ayudarás, a caminar sin tropezar, hacia el mañana. Cristo, te doy mil gracias, por todo el pan que alimenta a nuestro ser. Te doy mil gracias, por la belleza de cada amanecer, te doy mil gracias, te doy mil gracias. Por la grandeza de cada amanecer, amanecer, amanecer.